Música ¿Cuántos centros participaron en la Gala Nacional en Artes 2023? 73 centros en Artes y más de 2,000 estudiantes. Seguimos en esta edición especial de la Gala Nacional en Artes, pero antes de continuar viendo los momentos más importantes de este día, veamos qué opinan algunos estudiantes y visitantes de lo que ha sido esta actividad. Esta gala en verdad fue algo muy especial, donde hemos visto talentos de diversas escuelas y diversas partes de nuestro país que son muy especiales. Lo que más me gusta de la gala es la exposición que hay ahí dentro de los trabajos de mayormente grafito. Los muchachos se bajaron con su trabajo, se nota que han practicado muchísimo para lograr esos resultados. Mi nombre es Antonielis Flores, soy del Liceo Técnico Manuel del Cabrón, soy Alegría, del Técnico de Artes Aplicadas, y lo que más me ha gustado de la gala son los dibujos. Están muy bonitos. ¡Gracias! Muchachos, con tres que viven merengue. ¡Uno, dos y tres que viven merengue! Es momento de conocer algunos trabajos audiovisuales que los centros educativos han presentado en el día uno. Veamos. Se escucha el galopar de un caballo, a ritmo de guira y tambora. Ritmo que nos hace bailar a paso fino. Ritmo que galopa en el tiempo. Herencia musical nuestra. Su galopar ha dejado huella. Ha dejado un legado. Si salgo del femen serio, vuelvo a ser dominicano. ¡Sí! Un pueblo trabajador es el que hay en mi tierra. Que no le gusta la guerra, sino deseo tan su honor. Es una tierra de amor, donde al llegar un hermano, todos le tienden la mano. Me llamo Johnny Ventura, nacido y criado en Quisqueya, que para mí es la más bella tierra que ha dado natura. Su tradición, su cultura es la de los antillanos. Soy latinoamericano y llevo dentro el orgullo, entre su gente o incluyo, porque soy dominicano. El sol, la brisa y el mar, con grande alfombra de arena, de mi patria es una escena que el cielo nos quiso dar. Y se puede disfrutar porque allí siempre es verano y al orar como cristiano, yo lo digo en cada oración. Si existe reencarnación, vuelvo a ser dominicano. Un pueblo trabajador es el que hay en mi tierra, que no le gusta la guerra, sino lesiona en su honor. Es una tierra de amor, que al llegar un hermano, todos le tienden la mano. Con amistad y honradez, si yo nazco otra vez, vuelvo a ser dominicano. Árboles hay por doquier, con sus frutas más sabrosas. Y en mi tierra prodigiosa, los cocos y las palmeras, que forman largas hileras, refrescan al aldeano. En la loma como el llano, la convicción me la da. Y si vuelvo de más allá, vuelvo a ser dominicano. En mi quisqueya preciosa, nuestra raza es la mestiza. Se admira la piel cobrisa en una mulata hermosa. Con esa sonrisa graciosa, que ella hereda de lo hispano. Y ese sabor africano, que en el cuerpo le retumba. Si yo escapo de la tumba, vuelvo a ser dominicano. En la América morena, cada pueblo es como el mío. Van derramando los ríos, el agua de orgullo plena. Cada patria la más buena, según cada ciudadano. Lo digo en tono sano, y lo repito en serio. Si salgo del cementerio, vuelvo a ser dominicano. Vamos a otra pausa. Y al regreso, más de esta edición especial de la Gala Modalidad en Artes.